Yo quiero pedirte un tema, Marce, no sé si estará en tu repertorio, no sé en qué tono lo harás vos. Quiero que me hagas un poquito de la mayor, a ver, unos acordes ahí. Yo lo canto en esa, dice. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. No sé en qué tema, en qué nota lo harás, te animás a hacer ese tema o no? Dale, dale. ¿En serio? Sí, vamos. No puedo creer. Fuerte el aplauso, Marcelo Córdoba. ¡Arriba! ¡Alegría, alegría! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Yo no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras u obra. La protagonista, la protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas, la que es más feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. ¡Arriba! ¡Arriba, nordeste argentino! ¡Arriba, nordeste argentino! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Yo no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras u obra. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas, la que es más feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo, no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. ¡Arriba! Muchas gracias, música y show. Muchas gracias, al señor Pacalo Vicky. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Fuertes aplausos, Marcelito Córdoba! Estamos contentos de tenerte aquí De seguir presentando canciones en vivo Con toda la fuerza Una bocinera es como la nada Esta chacarera tiene mil tonadas Puntes de algarrobo, coplas de mi chaco Fueron tambareando lo que ahora canto Dicen que mi abuelo Vino desde Salta Costeando el vermejo Trayendo sus barras Que han quedado aquí Seprando esperanza Como el perro cabrero Que en la tarde canta Como el viento norte Son los de mi pago Cuanto más calor Más lindo es el frago Ranchito de barro Techito de paja Es la cuna mía Simple y de alpargata Cuentan que en la fiesta Tocaban violines Samba y chacarera Pa' los bailarines Se han quedado Luego De aquellos Comeros Y el silvido Aricos De mi viejo Abuelo Ahí estamos Impresionante Marcelo Córdoba Con nosotros en vivo Hacemos una tanda Y ya regresamos Hacemos